Hola Milly, hoy os traigo el centro de mesa que puse en Nochevieja. Como no he podido editar el video antes, lo traigo ahora por si tenéis alguna cena o almuerzo en estos días o para cualquier ocasión, ya que es un diseño que se puede adaptar en cualquier época del año. Tenemos que tener una vela, en mi caso he cogido esta, que es grandecita, y luego con un papel marrón, en mi caso es el que trae los papeles de regalo cuando los acaba, lo vamos a cortar un rectángulo y yo lo he cortado de 5 de ancho y por de largo lo he cortado para que sobre y le de unas cuantas vueltas. Vosotros podéis coger la medida que queráis, ya según vuestra vela, para que se vea un trozo marrón pero que sobresalga la vela y no sea la vela recubierta entera. Cogemos un pedacito de desafí y lo doblamos para que pegue por los dos lados, así la pegamos en un filito de papel marrón, lo liamos en la vela y lo pegamos para que así no se vea el desafí pegando las dos uniones. Luego con un lacito se lo podamos atar alrededor para que se quede más bonito. Luego en plan como si fuese guirnarda, busqué por internet plantillas y la verdad es que había unas cuantas pero el resultado no salió como debería, pero me gustó. Entonces hice cinco, ya que el plato donde voy a poner la vela es bastante grande y quería que rellenase todos los huecos. Vosotros podéis hacer la cantidad que necesitéis en vuestro platero. Aquí os dejo la forma en la que se hace, solo tenéis que doblar tu pez, podéis doblarlo de cualquier forma, pero yo lo doblé así. Cortamos las partes sobrantes, yo las he cargado para guiarme y para que todo me saliera igual, pero vosotros tenéis que hacer ese diseño y ya está. Y una vez que tengáis una podéis usarla de plantilla para la demás como hice yo. Cuando ya la abrimos pues tenemos este adorno que parece como un copo de nieve o algo así. Y se queda muy bonito luego puesto. Ahora vamos a montar el centro, yo cogí mi plato, como lo queráis llamar, y le puse dos papeles, son como para envolver regalos de estos transparentes que tiene adornos, y puse dos cuadrados y los puse uno encima de otro pero sin que la esquinita cayera en el mismo sitio. Entonces luego metí la vela en medio y adapté el papel a ella. Luego con la guinarda le fui pegando también desafío por detrás, así un puestecito para que pegue por los dos lados y fui pegando la regalos de la vela. lembrad lo Seca que puse nuevamente el gala o comer la bolado ¿qué? como sea que puse ella o comer por embaixo, pero no se puede Noah. 19, 20, 21, 21, 25 Pueblo 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 Rojo de Guayú complemento por buen環境 maintenance es uya. Agro Y ya estaría terminado nuestro centro Como veis es muy fácil Y se puede hacer con cositas recicladas Que tenemos todos en casa Con que si probáis hacerlo Dejadme alguna foto por las redes sociales Y espero que os haya gustado mucho Nos vemos en el siguiente video Chao Mili Chau